Un tesoro Hijo, ¿qué estás haciendo? Voy a armar un carro con esto, papá Ven a ayudarme No hombre, tú estás loco Ni que fueras un genio Aquí está el tablero Y los asientos Encontré las llantas Y por último, un motor 5000 Como dijiste que estaba loco Ay, nos vemos más tarde Porque yo me voy para la playa Papá, ¿puedes jugar conmigo? Ahorita no tengo tiempo, hijo Tengo que regresar rápido a la empresa Papá, ¿me ayudas a hacer mi tarea? No puedo, hijo Vengo muy cansado Hazla tú solo Mira, papá Recibí mi tarea Qué bueno, hijo Hay que te lo revise la maestra Yo tengo que enviar un reporte Hijo, ven Cenemos juntos He preparado tu comida favorita Lo siento, papá No tengo tiempo Tengo que salir con mis amigos Lo siento mucho, hijo El tiempo se me fue volando Sin darme cuenta Que perdí momentos importantes ¡Dale, dale! ¡Qué divertido, hermanito! Te extraño mucho, hermanito Desde que tú te fuiste Ya no tengo nadie con quien jugar ¡Y ya no quiero esto de Skibri Toilet! ¡Papá, no! ¿Cómo que no? Si el que manda aquí soy yo ¡Soy mis Skibri! Aunque llores Terminaré con todo ¡Ahora sí! ¡Que en paz descansen los Skibri Toilets! ¡Dame la muleta, te digo! ¡No, déjenme! ¡Déjenme! ¡Ay! El niño ya no tiene muleta ¡Mi muleta! ¡La necesito para caminar! ¡Niños, ¿qué están haciendo? ¡No, nada, señor! ¿Cómo que nada? Si yo lo vi todo Nunca humillan a nadie Por su condición Porque la vida Da vueltas ¡Una cuadrimoto abandonada! ¡Vamos a probarla! ¡Sí! ¡Sí, encendió! ¡Vente, mirá! ¡Vamos nosotros primero! ¡Buyó, buyó! ¡Ten cuidado! Solo recuerda Acelerar con precaución ¡Sí, papá! ¡Tranquilo! ¡Qué rápido! ¡Aprendiste a avanzar, hijo! ¡Sí, papá! ¡Lo único que no he aprendido A frenar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya no me vuelvo a subir En una cuadrimoto! ¡Hijo! ¿Quieres comer una hamburguesa? ¡Ay, papá! ¡Ya estoy harto de comer hamburguesas! ¡No puedes ofrecerme algo mejor! ¡Qué bendición! ¡Comidita para mí! ¡Niño, ven! ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Ahorita voy, señor! ¿Para qué soy bueno, señor? Vi que estabas comiendo de la basura Y me dolió el corazón Así que, toma esto ¡Gracias, señor! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Por fin podré probar una hamburguesa! ¡Perdóname, papá! ¡No volveré a actuar así! ¡Y no se metan en mi vida! ¡Pero, hijo! ¡Te puede pasar algo! ¿Y a ustedes qué les interesa Si soy yo? ¡Por favor, papá! ¡Ya no tomes más! ¡No pasa nada! ¡Déjame! ¡Papá, hagamos una guerra de pintura! ¡A ver si aguantan gallinitas! ¡No, hombre! ¡Qué rápido salí tú! ¡Vámonos! ¡Vémosle a Milán! ¡Sí, papá! ¡Vémosle! ¡Cómo queremos a Milán! ¡Ahora irás conmigo! ¡Manos arriba, sapito! ¡Qué bueno que lo atrapaste, papá! ¡Hemos ganado la guerra! ¡Lo siento mucho, hijo! ¡Pero ahora soy un rehén de él! ¡Ayuda! ¡No, hombre! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Mira, hijo! ¡Por fin pude comprarte un par de zapatos! ¡¿Qué?! ¡Estos no me gustan! ¡Yo quería unos más! ¡Eres un mal agradecido! ¡Aprende ese niño que con lo poco que tiene ¡Es muy feliz! ¡Toma, niño! ¡Tú sí sabrás apreciarlo! ¡Pero, señor! ¡Yo no tengo cómo pagarle! ¡No te preocupes, niño! ¡Te los regalo! ¡Muchas gracias, señor! ¡Pero esos zapatos son míos, papá! ¡No, hijo! ¡Ahora son de él! ¡Recuerda siempre valorar lo que tus padres hacen por ti con mucho esfuerzo! ¡Porque hay otros que no tienen la misma bendición que tú! ¡Lo siento, amores! ¡Pero tengo que irme de la casa porque fui convocado a la guerra! ¡Que Dios te guarde, amor! ¡Ah! ¡Ah, me duele! ¡Ay, hijo! ¡Ojalá papá nunca se hubiese ido! ¡Sí, mamá! ¡Ojalá que se encuentre bien! ¿Alguien de ustedes me extrañó? ¡Papá! ¡Papá! ¡Gelatinas! ¡Ricas gelatinas! ¡Qué ricas esas papas! ¡Y yo no he vendido nada para poder comer algo! ¡Oye, niño! ¡Véndemelas todas! ¡Justo las necesitaba para este calor! ¡Y toma! ¡Cómete estas papas! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, Dios! ¡Porque siempre me sustentas! ¡Un árbol de mango! ¡Cortemos! ¡Sí! ¡No, hombre! ¡Tanto que nos costó bajarlo! ¡Y no eran mango! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre!